En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la expresión suma teológica corresponde un poco a lo que nosotros llamaríamos un manual de teología, pero pues un manual bastante grande. Y de hecho, pues la expresión manual está indicando algo que se puede llevar en la mano. Y pues uno no puede llevar toda la suma teológica fácilmente en la mano. Hay una edición latina de la suma teológica en un solo tomo. Yo tuve uno de esos ejemplares en una época. Después me di cuenta que no lo podía llevar a todas partes. Y ya estaban los celulares. Pero es algo bien pesado. Es algo bien pesado. Es algo voluminoso. La suma teológica es como un manual. Es como una síntesis de teología. Es como una enciclopedia de teología. Es como un diccionario de teología hasta cierto punto. Solo que es un diccionario que no lleva el orden típico, por ejemplo, en castellano, de la A a la Z, sino que uno necesita saber dónde buscar las cosas. Tal vez la palabra enciclopedia, una enciclopedia de teología, nos acerca bastante a lo que se quiere con la suma teológica. La suma teológica tiene un papel de formación inicial. Formación inicial, ¿qué quiere decir? Que la persona que tiene un conocimiento como el de la suma queda en una disposición de discutir, de profundizar, de investigar, de controvertir sobre muy distintos temas. Es como lo básico. Otra manera de admirar a la suma teológica es como si fuera una especie de catecismo avanzado. Un catecismo muy profundizado. Esa es la suma teológica. O todavía mejor, un catecismo argumentado. Las dos miradas que me gustan más de la suma teológica son una enciclopedia de teología o un catecismo argumentado. Eso es la suma teológica para nosotros. Claramente es una obra que está llamada a reemplazar a lo que eran las sentencias de Pedro Lombardo. Las sentencias de Pedro Lombardo eran una colección en cuatro libros, como ya dijimos. Cuatro libros donde se toman los principales temas de la teología. Pero, lo que no le gustaba a Tomás de la suma, de la suma no, sino de los libros de las sentencias, eso también ya lo dijimos. Tomás consideraba que la obra de las sentencias no estaba suficientemente completa. Además, tenía muchas repeticiones, lo cual hace fatigoso el estudio. Y también, pues que dentro de esa obra, pues hay argumentos que quedan incompletos. Entonces, se quiere algo que sea más argumentado, algo que esté estructurado secundum rem, según la cosa que se estudia. Dicho de otra manera, las divisiones de la clasificación del libro de las sentencias o de los libros de las sentencias es un poco es un poco ilógica en algunas cosas. Tomás quería hacer una clasificación lógica. Acuérdate, la frase de él es propio del sabio ordenar. Y este era un hombre como obsesivo un poco con el orden. Pongámosle orden a las cosas, que esto quede en orden. Entonces, otra manera de ver a la suma teológica es una exposición ordenada de los contenidos de la fe católica. ¿Cómo puede uno acercarse a la suma? Esta pregunta es muy importante. Porque muchas personas que yo haya conocido experimentan una frustración al acercarse a la suma. Luego vamos a ver los principales temas que se tratan en la suma y nos vamos a dar cuenta por qué se da esa frustración de la que voy a hablar. Es algo parecido a lo que sucede cuando una persona sabe que la Biblia es el libro más importante para nosotros los cristianos. Entonces dice, pues voy a leer la Biblia. y empieza Génesis se deja leer bastante bien. Es bastante narrativo. Éxodo también, aunque ya tiene unas porciones legislativas un poco pesadas. Levítico ya es casi como atravesar un desierto. Cuando empiezan las estadísticas del libro de los números, entonces ya ya es más difícil. Por eso hay guías de lectura de la Biblia y casi ninguna guía o yo no conozco ninguna guía seria reciente por supuesto católica que diga empiece Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Ojo, Sueno. Casi siempre empiezan diciéndote empiece por los evangelios, siga por los hechos de los apóstoles, vaya combinando con los salmos, acérquese a las cartas de San Pablo, luego mire la historia, mire la historia del pueblo de Dios. Fíjate que en las lecturas de la misa se sigue ese criterio en el tiempo ordinario. ¿Dónde empieza el tiempo ordinario? Toda monja que tenga más de un año de profesa debe saberlo inmediatamente tiene que tener ya la respuesta. ¿Dónde empiezan las lecturas del tiempo ordinario? Pues eso, la primera lectura empieza distinto en el año par y en el año impar. Entonces, en el año impar, mejor dicho, en uno de los dos, empieza por la carta a los hebreos. Y en el otro año, empieza por dónde? Por el primer libro de Samuel. Entonces, ¿por qué lo ponen a uno en el tiempo ordinario a leer del primer libro de Samuel? Vamos a empezar el tiempo litúrgico. Se acabó el tiempo de Navidad, tuvimos la fiesta del bautismo del Señor que ocupa el lugar del primer domingo del tiempo ordinario. Llegó el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Lectura del primer libro de Samuel. ¿Por qué empezamos por el libro de Samuel? Pues empezamos por el libro de Samuel porque ahí es donde empieza un capítulo importantísimo de la historia del pueblo de Dios y un capítulo muy narrativo. ¿Qué es lo que empieza ahí? La monarquía, la historia de los reyes y de los profetas. Porque reyes y profetas van muy unidos. Entonces, primero es Samuel, segundo es Samuel. Primero es rey, segundo es rey. Primero es crónica, segundo es crónica. Todo eso forma una sola unidad. que corresponde a los libros históricos y que se va salpicando con textos de los profetas. Esa es una buena manera de leer esa parte de la Biblia. O sea que la Biblia hay que saber por dónde leerla. Porque si uno empieza simplemente por el orden de los libros muy fácilmente se fatiga y no entiende. Yo me encontré en una página católica de Estados Unidos me encontré una distribución de la Biblia en 365 días con la característica y con dos cosas que me gustaron mucho. Primero, que van combinando Antiguo y Nuevo Testamento. Porque seamos sinceros, leer porciones demasiado amplias de Antiguo Testamento días y días es algo muy pesado para nosotros. Ellos van combinando una cosa con otra. y la otra característica que tiene es que tiene así como bloques narrativos como lo que hemos dicho en el primer libro de Samuel. Me gustó tanto ese esquema de estos amigos católicos que entonces yo lo utilicé. ¿Lo utilicé para qué? Pues para grabar la Biblia. Entonces ahí en mi canal de YouTube que algunas de vosotras o muchas conoceréis en ese canal yo puse la Biblia grabada. Ahí está la Biblia completa. ¿Qué versión de la Biblia utilicé? No la que más me gusta sino la que probablemente tenía menos problemas de derechos de autor que es la que aparece en el Vaticano en la página del Vaticano. En la práctica es una traducción que se llama del Pueblo de Dios hecha en Argentina o bueno tiene que ver con Argentina supongo que por el origen del Papa. Bueno entonces con la Suma Teológica interesa mucho eso porque es muy posible que alguna de ustedes altísimamente motivada con un fervor poco visto diga esta es mi oportunidad ahora o nunca con Santo Tomás porque no no me puedo morir sin conocer a Santo Tomás tengo que acercarme a los escritos de Santo Tomás pero resulta que resulta que no es fácil resulta que no es fácil y en particular la primera parte porque la Suma Teológica tiene tres partes la primera parte es especialmente árida en muchas cosas bueno árida no es exactamente podríamos decir que es densa en términos filosóficos ¿por qué? porque después de estudiar qué es la Teología Santo Tomás entra en el tema entra en el tema de la existencia de Dios los atributos de Dios y Dios Trinidad y resulta que todo eso es dificilísimo en términos filosóficos porque los argumentos por ejemplo de la existencia de Dios que están en la cuestión segunda artículo tercero esos argumentos hay que estudiarlos muy despacio uno no está acostumbrado a razonar así tienen realmente un amplio uso de la filosofía de lo que es una causa por ejemplo uno de los argumentos precisamente es el argumento de la causa eficiente entonces si uno no está familiarizado con qué entiende la filosofía clásica la de Santo Tomás por causa sufre mucho luego cuando se llega a los atributos uno de los primeros atributos que estudia Tomás es que Dios es simple que eso ha dado para muchos chistes porque ese es uno de los artículos más difíciles y si este es el artículo de que Dios es simple entonces ¿cómo se hasta dónde se complicará Dios es simple pero es que él está utilizando la palabra simple también en términos de filosofía por ejemplo simple significa que no está compuesto eso es lo que significa simple para nosotros simple muchas veces es un sinónimo de fácil una tarea simple una tarea fácil que cualquiera puede entender y cualquiera puede hacer pero no él utiliza las palabras como persona que tiene un gran rigor intelectual él utiliza las palabras de un modo muy preciso muy muy preciso entonces ¿qué significa que Dios es simple? que Dios es simple lo que quiere decir es que no es compuesto que no tiene partes que no tiene partes corporales que no está compuesto de materia y forma que no está compuesto de acto y potencia pero si uno no está familiarizado con eso si uno no está familiarizado con esa terminología de acto y potencia materia y forma y los argumentos de la corporalidad o la incorporalidad entonces el artículo sobre la simplicidad de Dios lo deja uno absolutamente frustrado ¿qué se puede hacer? entonces ¿por dónde empezar? yo le voy a proponer tres o cuatro entradas a la suma recuerde que dijimos hace unos minutos que la suma era como una enciclopedia si es una enciclopedia a usted nadie le pide que una enciclopedia usted la empiece a leer desde la letra A si usted quiere averiguar por ejemplo en una enciclopedia general usted quiere averiguar qué sé yo ese día usted amaneció con un gran interés por los reactores nucleares entonces ¿qué eso le puede pasar a usted? un día usted se despierta y pregunta bueno además de mis oraciones y de todo lo que tengo que hacer en el monasterio quisiera hoy aclarar cómo funciona un reactor nuclear entonces usted va a una enciclopedia que antes eran impresas ahora todo eso se busca en internet pero volvamos a la enciclopedia impresa usted va a buscar la R de reactor nuclear pero usted no empieza por la A tengo que leerme la A la B la C hasta llegar a la R no usted va directamente a la R esa es mi propuesta claro lo mejor que uno puede hacer es hacer un curso pero resulta que un curso de la suma teológica un estudio de la suma teológica fácilmente toma tres o cuatro años porque prácticamente lo que estudia santo Tomás en la suma teológica equivale a las partes principales de la teología concretamente lo que tiene que ver con dogmática teología fundamental moral fundamental moral particular sacramentos incluso algunas bases de liturgia algunas bases de teología espiritual todo eso se estudia en la suma en nuestra universidad santo Tomás allá en en Colombia no seguimos la suma teológica como yo creo que se podría seguir pero como yo soy un docente simplemente pues entonces yo sigo lo que a mí me piden allá yo no sé si en algún lugar entiendo que en la universidad de Navarra en este querido país el estudio que hacen de santo Tomás es bastante cercano a la suma teológica eso es lo que yo entiendo de la universidad de Navarra que realmente es de los centros de estudios superiores que se acerca mucho más a la enseñanza de Tomás mucho más que varias de las facultades y centros de estudios dominicanos otro lugar donde se estudia bastante bien y bastante a fondo a santo Tomás es en la casa dominicana de estudios de los dominicos de Estados Unidos de la provincia del este la provincia de San José esa se llama la DHS Dominican House of Studies la DHS hace estudios muy buenos cada vez mejores cada vez se estudia más a santo Tomás en amplios sectores de Estados Unidos y en particular en la provincia de los dominicos de San José igualmente en el norte de Argentina hay una universidad la FASTA se llama esa universidad y es una universidad que se mantiene muy pero muy fiel a los estudios de santo Tomás igualmente en la Universidad de Santo Tomás el Angelicum de Roma pues obviamente hay muchos estudios que también van en esa línea clásica entonces si hay lugares donde se puede estudiar se puede estudiar eso actualmente los dominicos de Colombia no estamos todavía en esa sintonía pero yo creo que si vamos avanzando hacia allá tengo gran aprecio y respeto por nuestro actual decano que es un hombre que ha estudiado mucha filosofía de esta filosofía clásica y que creo que tiene un gran gusto por el modo llamémoslo también clásico de enseñar la teología pero volvamos a lo nuestro entonces ¿qué puede hacer uno? ¿por dónde entrarle uno a la suma sin salir frustrado? como dicen ahora ¿cómo entrar en la suma y sobrevivir? sobrevivir a ese encuentro ¿qué tiene que hacer uno? mi propuesta es que usted no tiene que empezar por la letra A es una enciclopedia acérquese a determinados temas y en esos temas aprecie lo que ahí se dice por ejemplo por ejemplo de la primera parte son tres partes luego vamos a comentar de qué trata cada parte pero por ahora mi trabajo es hablar rápido para que usted no se desanime yo tengo que hablar rápido rápido antes de que usted diga no 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 es para mí entonces por eso le estoy dando estos temas en la primera parte por ejemplo hay varias cosas que son muy bellas del tratado de los ángeles que es una de las dos razones por las que él se le llama doctor angélico angélico se le llama por su estudio tan profundo tan bello sobre los santos ángeles pero no estudia solo los ángeles estudia o sea no solo los santos ángeles sino también los ángeles caídos esa parte hay varios artículos de esos que se dejan leer muy bien y que le muestran a uno como él argumenta una partecita del tratado de los ángeles la antropología de Tomás no es fácil porque él se concentra mucho en un problema que era muy típico de esa época y que tiene su origen en los musulmanes luego creo que alcanzamos a discutir cuál era ese problema es lo que tiene que ver con el entendimiento agente la unidad del entendimiento agente entonces la antropología de Tomás ahí esa parte yo no la recomiendo a menos que uno vaya bien acompañado por unas buenas notas las ediciones que ha hecho la editorial BAC la biblioteca de autores cristianos tanto la edición es antigua que es como del 50 y pico como la edición que hicieron los dominicos de aquí que es como de hace unos 15 años o algo parecido esa es la biblioteca es muy buena es muy buena muy buena entonces uno tiene que utilizar esas introducciones pero hablando así de que uno abra o sea usted sale del curso y usted va a su monasterio y le entra un cierto remordimiento porque usted dice tantos años yo de profesa y yo nunca he abierto este libro y es el doctor de la iglesia por excelencia es el doctor común maestro de maestros el más santo de los sabios el más sabio de los santos entonces para usted aliviar un poco su mala conciencia usted abre la suma entonces yo le recomiendo esa parte de los ángeles tiene una parte interesante además que como esos temas de ángeles casi no se estudian hoy y casi todo lo que la gente lee de ángeles es perverso porque todo es pura nueva era esa parte es bonita luego en la misma primera parte ahí en la parte final donde se habla de Dios conservando la creación y la providencia divina eso está al final de la primera parte eso es bueno se deja leer bastante y es muy bello en la segunda parte tenga en cuenta que la segunda parte tiene dos partes por eso usted oye que se dice la prima secunde quiere decir prima parts secunde parties es decir la primera parte de la segunda parte y la otra es la secunda secunde obviamente en latín que significa secunda parts secunde parties entonces la segunda parte es bien voluminosa lo más voluminoso tan voluminoso que el mismo Tomás lo dividió entonces está la segunda parte bien gruesa y está la primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte eso parece de los hermanos más parece que de los hermanos más entonces entonces que se puede leer ahí mira en la primera parte hay varias cosas que son muy buenas ahí empieza la parte moral el estudio sobre la felicidad que hace Tomás ese es bueno y se deja leer muy bien porque Tomás estudia en las primeras cinco cuestiones de la prima secunde ahí estudia Tomás dónde está la felicidad dónde está la felicidad perfecta completa la que sacia el corazón humano a lo que va a llegar es que esa felicidad completa perfecta finalmente está en la contemplación de Dios que llevándonos por ese conocimiento a la voluntad dije mal llevándonos por ese conocimiento a la degustación de la voluntad nos da la felicidad plena pero hace todo un análisis por ejemplo qué clase de felicidad puede dar el poder si usted por ejemplo es novicia y tiene como sueño de su vida ser priora usted dice un día un día se la encuentran caminando así por las noches y ella está mirando un día un día seré la priora bueno usted anhela el poder qué felicidad puede dar el poder esa parte es bien bonita es bien práctica se deja leer siempre se necesitará algún esfuerzo siempre es adecuado acercarse a una introducción pero es que yo quiero que nosotros conozcamos a Tomás yo quiero que lo conozcamos y que lo conozcamos no sólo por unas conferencias no sólo por un folleto no sólo por un documento de la iglesia sino acercándonos a él luego en la prima secunde primera parte la segunda parte en la prima secunde viene un análisis bastante fino que muy fácilmente a uno se le escapa el análisis de lo que es voluntario o no es voluntario porque toda la vida moral depende de lo voluntario sólo hay acto moral si hay acto voluntario es decir si interviene la voluntad entonces viene el estudio de lo voluntario ese estudio no es tan fácil no es tan fácil en una primera aproximación yo no lo recomendaría pero hay un estudio que también tiene ahí por esos capítulos que es el estudio de las pasiones esa es de las partes más populares de la suma el estudio de las pasiones las once pasiones con la característica de que el estudio de las pasiones es uno de los aportes más originales de Tomás a la teología no existía propiamente algo así había por supuesto gente que había hablado de cada una de las pasiones debe tenerse en cuenta que para santo Tomás las pasiones en sí mismas no son ni buenas ni malas por ejemplo una pasión es el gozo gozarse es bueno o es malo depende de que te goces la ira es buena o es mala depende de que motiva esa ira como la vives como depende de eso hay una ira santa como Cristo purificando el templo y hay otras iras que son torcidas perversas malignas entonces nosotros nos damos cuenta que ese texto de las pasiones es bien útil bien útil y es muy fácil de leer entonces usted puede por ejemplo casi le diría que es la primera lectura si nunca ha tocado nada de Tomás intente eso piense usted bueno ¿cuáles son las once pasiones? esas son fáciles de mirar en cualquier índice de la suma ahí entra por ejemplo el deseo el gozo entra por supuesto la ira el temor el miedo pues entonces usted mira las once pasiones y cuando usted mira las once pasiones y revisa todo eso un ejercicio interesante que usted puede hacer bueno es que ¿cuál es la que más me afecta a mí? para bien o para mal porque acuérdate que puede ser bueno o puede ser malo ¿cuál es la que más me afecta a mí? yo creo que a mí lo que más me afecta es el miedo soy una persona muy asustadiza todo me da miedo a veces me da miedo que yo siga con este miedo entonces entonces voy a estudiar el miedo a ver ¿qué dice Santo Tomás sobre el miedo? esa es una manera de acercarse a Tomás luego en esa primera secunde la primera secunde tiene otro otro estudio sobre los hábitos los hábitos buenos son las virtudes los hábitos malos son los vicios ¿cómo se forman los hábitos? ¿qué es propiamente un hábito? es interesantísimo eso de los hábitos porque conecta temas metafísicos muy profundos como lo de materia y forma lo conecta con la realidad nuestra la realidad humana ¿por qué a los hábitos se les llama una segunda naturaleza? ¿cuál es la diferencia entre una naturaleza entre la naturaleza humana y el hábito? es muy bueno muy bueno muy bueno entonces con un poco de esfuerzo se puede leer eso la parte final de la prima secunde habla sobre la ley y la gracia no es una lectura tan fácil pero tampoco es imposible sobre todo es fascinante como él estudia la ley de Moisés y dice ¿por qué había cosas que eran temporales en la ley de Moisés y por qué había cosas que eran permanentes en la ley de Moisés o que son permanentes en la ley de Moisés el estudio sobre la ley es bueno se necesita un poquito de tiempo pero bueno ¿para qué estamos en el monasterio? para tener tiempo para Dios entonces se necesita tiempo eso no no es tan rápido pero si tú tomas unas dos o tres horas mirando ese tema específico de la ley se aclaran muchas cosas y luego en otra sentada en otro momento mirar el tema de la ley nueva que es el espíritu porque Tomás habla del espíritu santo en la primera parte en la sección de la trinidad pero también habla del espíritu santo como ley nueva que hace posible lo que no podía la ley antigua muy bueno muy bueno personalmente de los estudios de Tomás que a mí más me han marcado ese la ley nueva entre otras cosas porque vocacionalmente espiritualmente pues yo vengo de la renovación carismática y ustedes saben todo el énfasis que los carismáticos le dan al espíritu santo y los carismas y todo aquello entonces para mí ver a un santo de esta categoría la manera como estudia lo que hace el espíritu y por qué el espíritu hace que podamos lo que no podíamos con la ley es muy bueno y se entiende un poco de paciencia un poco de perseverancia guiarse por las notas complementarias las introducciones que tienen las buenas ediciones de la suma y ahí lo tienes y ahí lo tienes es algo que realmente le sirve a uno ese tipo de cosas se pueden estudiar en la prima secunde la secunda secunde es la que empieza a estudiar las virtudes y estudia en primer lugar las virtudes teologales o sea por supuesto fe, esperanza caridad no es tan fácil no es tan fácil de esas tres me parece a mí que tal vez la más difícil es el estudio que hace de la fe porque la fe está conectada con el grande y profundo tema de la verdad la fe nos lleva a la verdad de Dios y acuérdese que el tratamiento que Tomás de Aquino le da a la verdad es exhaustivo y profundísimo pocos autores en la historia de la humanidad han escrito sobre la verdad como Tomás acuérdese que él tiene ese libro sobre la verdad de veritate sé que sacaron edición en español no sé si la hay aquí en la biblioteca no sé si se consigue en internet pero tiene su edición todo un libro sobre la verdad y como la fe conecta directamente con la verdad entonces el estudio de la fe ese no es tan fácil por supuesto todo es buenísimo pero como estamos diciendo a dónde puede acercarse uno pues que no muera en el intento entonces yo diría que ese de la fe déjalo para la segunda o tercera vuelta que le des a la suma la esperanza esa se entiende más porque él relaciona la esperanza con la virtud humana de la fortaleza es buena es muy buena y es y realmente es inspiradora igualmente la caridad luego viene el estudio de las virtudes humanas prudencia justicia fortaleza templanza la mayor parte de la secunda secunde se puede estudiar sin mayor inconveniente no requiere grandísimos prerequisitos o requerimientos filosóficos no es una cosa tan terriblemente complicada no lo es y es muy bonito porque tú miras por ejemplo lo que es la templanza que también hoy se suele llamar dominio de sí ¿no? autodominio la manera como habla de la templanza esa es una cosa que uno la puede leer y la puede entender cuando habla de la justicia por ejemplo la sinceridad es parte de la justicia porque ser sincero es ser justo al hablar no decir ni más ni menos de lo que es eso usted lo puede estudiar eso no es difícil siempre requerirá paciencia tiempo dedicación pero se puede estudiar entonces usted se acerca por ejemplo al tema de la justicia la manera como Tomás habla de la religión la religión ¿dónde entra? pues la religión entra dentro de la justicia ¿cómo así? claro porque la religión tiene que ver con nuestra relación justa con Dios una persona que es religiosa es la persona que quiere darle a Dios lo que Dios merece pues que es todo ¿no? el estudio sobre la religión es bonito y estudia y estudia muchas virtudes el estudio de las virtudes es muy bueno y todo está en la secunda secunde usted puede pasar semanas haciéndose el propósito de leer por ejemplo una virtud cada semana voy a leer una virtud y usted no quedará en frustración usted no sentirá no entiendo nada esto es demasiado complicado esto es demasiado elevado no yo creo que ya moriría así santos óleos viático me muero y no y ya no más no no se resigne necesitamos especialmente que las nuevas generaciones amen y conozcan mucho a Tomás lo que dijimos de la las ventajas del estudio de la filosofía se aplican aquí Tomás nos ayuda a elevar la conversación a elevar el pensamiento en la secunda secunda él también estudia los estados de vida en particular estudia la vida de los obispos que pide la vida del obispo y que pide la vida del religioso tiene ahí un pequeño estudio sobre la vida consagrada que significa ser religioso en que sentido la vida religiosa es un estado de perfección cómo ha de vivir un religioso cuáles son las ventajas pero también cuáles son los potenciales problemas de la vida en comunidad de la vida religiosa muy bueno entonces fíjate cómo hay punticos de entrada y esos puntos de entrada qué es lo que hacen que uno vaya familiarizándose con el modo de hablar de él familiarizándose con una persona que trataba de hablar todo el tiempo con sobriedad propiedad y claridad las tres grandes características del lenguaje de Tomás sobriedad propiedad y claridad ahorita vamos a explicar esas tres palabras pero es que quiero terminar con algunos textos de la tercera parte en la tercera parte que estudia el Cristo Cristo nuestro Señor y luego bueno dentro de la cristología estudia la mariología luego pues está la parte de los sacramentos y en los sacramentos alcanza a estudiar bautismo confesión eucaristía y hasta ahí porque no estudió más porque no escribió más bueno por lo que hemos dicho al recordar la vida de él entre el agotamiento mental que tenía y aquella visión absolutamente maravillosa del 6 de diciembre de 1273 ya no pude escribir más bueno entonces que hay que destacar de esa tercera parte la tercera parte estudia el misterio de la encarnación empieza por ahí pero ese misterio de la encarnación es bien duro yo no lo recomiendo en una primera lectura es bien duro porque básicamente lo que afirma Tomás que es una expresión supremamente feliz para describir la encarnación es que la naturaleza divina asumió la naturaleza humana o sea es la asunción de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la única persona del verbo se necesita preparación para eso se necesita avanzar un poco más tener bastante claridad en los términos filosóficos respectivos esa no es fácil no es fácil luego cuando habla de la santísima virgen pues tampoco es fácil y ahí hay otra dificultad y es la manera como se entendía la reproducción humana en aquel tiempo ahí poseemos problemas ¿por qué? porque resulta que la ciencia de aquel tiempo pues era muy 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 atrasada y Tomás no era un científico y no podía hacer avanzar la ciencia ¿cómo se veía la reproducción humana? pues se veía básicamente a la mujer como una especie de terreno de tierra y se veía el aporte masculino como una semilla de hecho eso es lo que significa la palabra semen semen es semilla en latín semen seminis entonces se veía como una semilla y la mujer es como la tierra esa manera de ver la reproducción presenta serios inconvenientes tanto en el origen de la vida de la virgen como en la encarnación esas son limitaciones de la enseñanza de tomás a ver seamos claros muchísimo pero muchísimo de lo que él dice de la encarnación de nuestro señor y de la santísima virgen es bellísimo es sublime y es cierto pero hay unos cuantos elementos que no unos cuantos elementos que no tenemos que ser honestos somos dominicos tenemos que ser honestos claro porque si ellos veían que la mujer era completamente pasiva en la reproducción y es evidente que pues María es virgen antes y durante y después del parto si María es completamente virgen en su cuerpo y en su alma y la mujer es pasiva en la reproducción entonces el papel del Espíritu Santo viene a ser algo así como reemplazar la parte masculina y eso tiene muchos problemas que he tenido ocasión de estudiar cuando he tenido que dar cursos de mariología yo tengo un par de cursos de mariología que están publicados ahí en mi canal y estudio ese problema específico eso trae dificultades y fíjate que esa manera de de pensar medieval es la misma que tiene un Francisco de Asís por eso Francisco de Asís habla de María como esposa del Espíritu Santo una expresión que repite muchos siglos después la repite San Juan Pablo II sin embargo es una expresión bastante inadecuada porque el esposo de María es José y porque la obra del Espíritu Santo en María no es reemplazar la parte masculina es más bien como un acto creador que opera sobre la unión y el amor de María y José de tal manera que María es madre virginal y José es padre virginal entonces hay unos estudios que hay que hacer en ese punto y en ese punto Tomás ahí tenemos dificultades con Tomás no todo es perfecto de todas maneras es un estudio interesante es un estudio profundo y hay muchas cosas muy buenas pero debemos decir que ese estudio tan profundo pues también tiene limitaciones entonces de la tercera parte ¿qué es lo que uno más puede estudiar? en general la cristología de Tomás ha sido bastante criticada es muy fina y muy basada en conceptos metafísicos lo que tiene que ver con la encarnación del verbo es decir con que la naturaleza divina asumió nuestra naturaleza humana en esa parte en esa parte pues nada que criticar aunque es dura es difícil luego en la parte de la mariología ahí tenemos dificultades ciertamente tenemos dificultades ¿dónde está la parte más fuerte de la cristología de Tomás? en la descripción de la redención pero esa tampoco es lectura tan fácil sin embargo de todo lo que he dicho de la cristología me parece que es la más accesible es decir ¿qué significa que Cristo nos haya salvado? ¿qué significa que su sacrificio sea redentor? es interesante sobre todo piense usted que llega una nueva semana santa acabamos de tener una ¿no? pero llega una nueva semana santa y usted se prepara durante la cuaresma usted se prepara leyendo lo de Tomás sobre la redención eso es muy bueno no es fácil pero es muy bueno eso le sirve bueno después de la cristología que sigue en la tercera parte pues los sacramentos es muy bueno lo del bautismo es bueno lo de la confesión pero la joya de la tercera parte es la eucaristía tampoco es una lectura tan fácil no es una lectura fácil pero es tan precioso entonces mire la fecha en la que estamos litúrgicamente hablando y mire cuando está Corpus Christi que entre otras cosas yo no sé en España en mi país Corpus Christi lo pasaron para el domingo ¿aquí también? sí entonces ahora me encontré con un obispo en Colombia que quiere hacer una celebración especial en el jueves de Corpus entonces se celebra el jueves me llama la atención eso porque hay algunos que quieren volver a la fecha del jueves ya me encontré con un obispo allá en Colombia y me dijo mire quiero hacer una celebración especial tal y quiero invitarlo esté usted aquí y tal y bueno que haga una predicación bueno gracias por la invitación pero me llama la atención eso ¿no? el señor el domingo también en jueves en jueves bueno me gusta esa parte de Santo Domingo entonces la eucaristía usted puede hacerse un propósito ¿qué es lo que estamos haciendo con todo esto? estoy dándole puertecitas de entrada porque yo no quiero que usted solamente oiga hablar de Tomás yo quiero que usted lo oiga a él que se acerque a él tenemos que quitar ese mito de que es imposible e intocable no usted puede acercarse hay cosas que van van a ser difíciles pero usted puede acercarse no se nos olvide que durante tres siglos nosotros dominicos y dominicas nosotros fuimos los guardianes de Tomás prácticamente solo nosotros lo estudiábamos entre la muerte de Tomás y la llegada de San Pío V y Trento y todo aquello en esos tres siglos fuimos nosotros o sea Tomás es en primer lugar para nosotros bueno esas son mis sugerencias esas son mis sugerencias mire usted a Tomás mire a la Suma Teológica en concreto fundamentalmente como una enciclopedia y acérquese ahí a veces uno se lleva sorpresas muy positivas por ejemplo usted tiene una duda usted se da unas caminatas pensando cuando yo sea priora aquí pero pero también piensa en temas de teología por ejemplo un día usted tiene una pregunta ¿qué es lo que hace diferente a un pecado mortal de un pecado venial? ¿qué es realmente lo que lo hace diferente? el primer lugar donde la mayor parte de nosotros vamos cuando tenemos preguntas así es al catecismo que es una obra maravillosa o sea ya por eso solo tendríamos que estar agradecidísimos del Papa San Juan Pablo II pero como usted es dominica usted dice yo quiero ver qué dice Tomás sobre esto del pecado ¿dónde habla Tomás del pecado? pues voy a buscarlo entonces usted saca la edición de la Suma y va mirando mirando dónde se habla del pecado dónde aparece pecado mortal pecado venial dónde aparece eso y le da una lectura mírelo como una enciclopedia es muy difícil que usted se encuentre ahora una persona viva que haya leído absolutamente toda la Suma yo por ejemplo que por supuesto la he estudiado bastante pero yo no puedo decir que yo he leído todo el texto de la Suma un poco con vergüenza lo debo decir porque debería debería pero bueno en todo caso usted mírelo como una enciclopedia acérquese aproveche las celebraciones litúrgicas por ejemplo en España se celebra la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre en Colombia y en otros lugares se celebra el 3 de mayo entonces viene la exaltación de la Santa Cruz que tiene para decirme Tomás sobre la Cruz esa es una manera buenísima de acercarse a la Suma les repito es una enciclopedia entonces usted mira el sacrificio de Cristo en la tercera parte de la Suma que es la Cristología como es el sacrificio de Cristo y se acerca bueno esas son aproximaciones a la Suma teológica puertecitas para que usted salga de ese temor paralizante usted tiene un miedo paralizante tiene pesadillas usted ve en medio de su noche que le cae un libro gigantesco que dice Suma teológica entonces hay que salir de ese miedo hay que saber que es nuestro hermano después de toda esta larga sección sobre las puertas hablemos de la estructura de la Suma y vamos a hablar de la estructura general y vamos a hablar de la estructura del artículo porque básicamente la Suma está hecha de artículos así como una pared puede estar hecha por ejemplo de ladrillos los ladrillos de la Suma son los artículos y ahí vamos a ver en esa parte de los artículos vamos a ver por qué es tan saludable estudiar a Santo Tomás bueno pero empecemos con la estructura general me apoyo en lo que han dicho buenos autores en esto no pretendo ser original la Suma teológica está escrita con un sobre la base de un gran esquema el esquema general general de la Suma se llama de Dios todo procede y hacia Dios todo va todo fue creado por él y para él dice la carta a los colosenses capítulo primero y la carta a los hebreos dice en un texto Dios por quién y para quién son todas las cosas dice entonces el esquema de la Suma es ese lo llamamos salida y retorno a veces se utilizan las palabras latinas exitus que significa salir por eso en inglés está exit la salida exitus y el retorno el retorno se dice reditus con doble d exitus es reditus la salida y el retorno entonces la Suma teológica tiene como la forma de una u la salida que significa lo que Dios crea y el retorno que quiere decir como todo vuelve hacia Dios por supuesto dándole la gloria y la alabanza que estudia la primera parte de la Suma estudia básicamente cuatro cosas estudia que es teología que esa es una sola cuestión él le llama sacra página sacra página porque se necesita estudiar psicología porque se necesita estudiar teología y no basta la sola filosofía eso lo estudia él ahí segundo hay que estudiar bueno si vamos a hablar de Dios y todas las cosas desde el punto de vista de Dios es evidente que necesitamos es evidente que necesitamos empezar por aclarar si Dios existe entonces existencia de Dios atributos de Dios y trinidad divina todo eso está en la primera parte ahí va ahí va avanzando esa parte es compleja luego vamos con la creación en la creación que hay que estudiar hay que estudiar la creación de los seres invisibles los más excelsos los ángeles entonces viene el tratado de los ángeles después de estudiar la creación de los ángeles viene la creación visible y en la creación visible él hace un estudio sobre los seis días de la creación eso es algo muy clásico en las obras de aquel tiempo que significa cada uno de esos días de la creación y después la creación del ser humano en la creación del ser humano Tomás prácticamente no se refiere al cuerpo él afirma que el ser humano es unidad sustancial de cuerpo y alma pero pero el cuerpo casi no lo estudia mejor dicho aparte de decir eso un poco más le interesa el alma ¿por qué? porque es a través del conocimiento o ignorancia y a través de los actos voluntarios positivos o negativos como el ser humano vuelve a Dios porque a Tomás lo que le interesa es como toda esa obra de Dios que es el creador como toda esa obra de Dios retorna a él entonces se centra en el alma ¿y qué estudia en el alma? pues estudia sobre todo el tema de la inteligencia ¿por qué estudia tanto la inteligencia? porque había una discusión que era muy agria muy compleja y muy importante en ese tiempo particularmente sobre el entendimiento y esto tiene que ver con un autor llamado Averroes el musulmán Averroes habla de la teoría de Aristóteles sobre el conocimiento sobre el conocimiento básicamente lo que dice Aristóteles es que nosotros iniciamos el conocimiento con los sentidos todo conocimiento empieza por los órganos de los sentidos pero a partir de los órganos de los sentidos nosotros formamos como imágenes se puede decir y esas imágenes luego son abstraídas hasta llegar a conceptos veo una mesa otra mesa otra mesa eso es sensorial me hago una idea de lo que es una mesa veo objetos redondos y llego al concepto de lo que es un círculo entonces los conceptos los formamos a partir de las impresiones sensibles ¿cómo se logra eso? esa es una operación del entendimiento es una operación del alma el entendimiento es el que abstrae el entendimiento es el que abstrae es decir el que quita las particularidades quita las particularidades lo concreto y se va a lo esencial por ejemplo si yo le digo a usted una mesa usted puede pensar lo que es una mesa tal vez incluso para su razonamiento usted tenga una imagen de mesa pero la mesa puede ser metálica y sigue siendo mesa o puede ser una mesa de mármol o de piedra o puede ser una mesa de madera entonces el concepto de mesa está más allá de esta mesa o de aquella mesa o la otra mesa eso es abstraer abstraer es quedarse con lo esencial a partir de lo que dan los sentidos esa operación de abstracción la realiza la inteligencia y esa inteligencia esa función de la inteligencia en latín se llama intelectus agens el entendimiento agente luego también está el entendimiento pasivo porque es verdad que yo abstraigo lo que es una mesa pero eso que yo abstraigo de la mesa queda en mí no queda en otra persona queda en mí y yo ya no sigo abstrayendo sino que ya entendí lo que era una mesa cuando te explican una cosa ya la entendiste ya la entendiste y queda en ti eso de que las cosas queden en nosotros es también una función de la inteligencia es decir que tú no solamente comprendas un momento sino que te quede la comprensión sobre la cual tú puedes después trabajar esa función de conservar lo abstraído es lo que se llama el entendimiento pasivo ¿por qué estoy explicando todo esto? porque resulta que había toda una controversia con respecto al entendimiento activo o entendimiento agente o intelectus agens para los musulmanes solo hay un intelectus agens que es el de Dios solo hay uno por lo tanto solo hay una manera de ver la verdad y solo hay una manera de entender la verdad Tomás ve las cosas diferentes Tomás dice que nosotros tenemos una participación del entendimiento divino pero cada uno de nosotros tiene un entendimiento o sea que Tomás viene ahí a combinar como ya dijimos en algún momento a Aristóteles y a Platón porque está una teoría sobre la inteligencia humana que finalmente es una teoría aristotélica pero está pero está también una teoría sobre la participación una frase que le gustaba mucho a Tomás era la del salmo tu luz nos hace ver la luz eso es pura participación tu luz nos hace ver la luz entonces Tomás por allá a la altura de la cuestión 79 de la primera parte él estudia el tema del entendimiento agente pero lo estudia con mucho detalle ¿por qué? pues porque ese era un tema de discusión en ese momento y era un tema supremamente candente en la discusión con los musulmanes o mejor con quienes seguían la interpretación de los musulmanes porque no es que hubiera muchos musulmanes en París ahora sí pero antes no entonces se hace ese estudio sobre el ser humano se dice alguna cosa sobre la voluntad y luego la primera parte termina hablando de Dios que conserva porque Dios no sólo crea sino que conserva ¿en qué consiste entonces es toda la primera parte de la suma? es el exitus es la salida lo que procede de Dios hacia afuera eso que procede de Dios hacia afuera esa es la primera parte básicamente ¿quién es Dios? y la obra de la creación de Dios ese es el tema de la primera parte segunda parte ¿de qué trata la segunda parte? del retorno el retorno hacia Dios la frase clave para entender la segunda parte de la suma es esta que cada acto voluntario es como un paso y que a través de esos pasos o con esos pasos nosotros nos vamos acercando a Dios que es nuestra meta entonces ¿qué estudia él? hay una primera parte de la segunda parte como ya hemos dicho varias veces y hay una segunda parte de la segunda parte la prima par ¿cómo es? la prima secunde y la secunda secunde prima secunde es primera parte de la segunda parte y así la otra ¿qué estudia en la primera parte? es lo que se suele llamar la moral general es decir estudia ¿qué es lo que hace que nosotros podamos ser buenos y dirigirnos hacia Dios? ¿o qué es lo que hace que nosotros seamos malos y nos estemos apartando de Dios? ¿y qué es lo que se estudia ahí? primero se estudia la felicidad el tema de la bienaventuranza que fue de los temas recomendados el tema de la bienaventuranza y luego se empieza a estudiar las condiciones nuestras condiciones nuestras para buscar la bienaventuranza y esas condiciones nuestras son las que corresponden a las pasiones ¿qué son las pasiones? pues las pasiones son aquellas alteraciones que tenemos como seres orgánicos seres corpóreos y que afectan nuestra vida moral entonces es característico de las pasiones que son algo corporal y esto se nota cada momento se nota en el lenguaje que utilizamos ¿no? vemos a una persona muy feliz y le decimos es que te brillan los ojos vemos a una persona que está con mucha rabia y decimos estaba congestionado de la ira vemos a una persona que está muy triste esa es otra pasión y decimos estaba alicaído 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 las pasiones afectan nuestro cuerpo entonces hay que estudiar las pasiones hay que estudiar qué es lo voluntario qué es lo voluntario porque en lo voluntario está la calidad moral en qué consisten los actos voluntarios en qué consisten los hábitos en general en qué consisten las virtudes en qué consisten los vicios y termina esa prima secunde hablando de las influencias externas qué puede influir desde fuera qué puede influir en nosotros pues puede influir el demonio pero esa parte del demonio la ha estudiado en la primera parte es muy interesante como habla Tomás de la influencia de los ángeles tanto buenos como malos básicamente lo que dice es que tanto los ángeles buenos como los malos tienen influencia en nosotros no directamente en la voluntad sino en la inteligencia en la inteligencia tampoco en la imaginación y en la memoria la imaginación y la memoria es un estudio interesante ese y eso vale para los ángeles buenos y los ángeles malos entonces al final de la prima secunde menciona eso pero no lo vuelve a estudiar porque yo lo había estudiado en la primera parte qué otro tipo de cosas nos afectan nos afectan las leyes en la medida en que son estructuras instituciones de la sociedad en la que vivimos y que nos ayudan a formarnos en el bien pues si son leyes adecuadas ahora vivimos en una época con muchas leyes perversas que casi parece que están diseñadas para corromper a la gente y yo creo que ese es el interés corromperla que pronto pronto se enganchen a los vicios muy pronto entonces la ley y la gracia y ahí termina la primera parte la prima secunde perdón luego en la secunda secunde como ya dijimos se estudian las virtudes teologales las virtudes humanas y se estudia los estados de vida en concreto los estados de perfección es decir lo que debe ser un obispo y lo que debe ser un religioso porque no se estudia el estado de vida del laico porque en la medida en que el laico estoy razonando como razonaría Tomás en la medida en que el laico no tiene el sacramento del matrimonio su comportamiento corresponde al comportamiento humano general y corresponde a la obra de su bautismo ya está si es casado pues entonces debe estudiarse en el sacramento del matrimonio que para eso se casó bueno y en la tercera parte que se estudia pues se estudia a Cristo y porque se estudia a Cristo en la tercera parte si usted se da cuenta la segunda parte lo que quiere describir es el retorno como retornamos nosotros a Dios a través de los actos voluntarios y ahí hay que añadir y los dones del espíritu y los dones del espíritu para Tomás el número 7 tiene un gran encanto como en la Biblia entonces si tú sumas tres virtudes teologales y cuatro virtudes humanas eso da siete y Tomás asocia los siete dones del espíritu con las siete principales virtudes las tres teologales y las cuatro cardinales también llamadas virtudes humanas entonces ¿cómo retornamos nosotros a Dios? nosotros retornamos a Dios a través de la virtud ¿sabe que la Iglesia Católica ha hecho suya esa enseñanza de Tomás? cuando se estudia si hay si hay materia para una posible beatificación uno de los estudios fundamentales es el estudio de las virtudes o sea la primera pregunta que hace la Iglesia con respecto a una persona para iniciar un proceso de beatificación de canonización es ¿hay fama de santidad? porque si no hay nadie que diga que era santa entonces ahí no hay proceso probablemente si era santa debe haber muchas más personas santas muchísimas más personas santas de las canonizadas y muchas de esas personas seguramente murieron y se fueron inmediatamente a la gloria del cielo pero muchas de esas personas no tienen fama de santidad entre otras cosas porque su camino era otro eso tiene que pasar mucho en los monasterios de clausura debe haber mucha santa ahí ¿dónde? no se sabe pero debe haberla entonces cuando la Iglesia va a estudiar si hay santidad en una persona lo primero es si hay fama de santidad o sea ¿ameritan que empecemos esto? pues si es que hay mucha gente que dice hay mucha gente que dice está pero ¿hace cuánto murió? hace dos semanas no eso no vale todavía hay que esperar un tiempo a ver si la fama permanece pues han pasado diez años y realmente la fama no ha hecho sino crecer la gente considera que si hubo un santo entre nosotros hubo una santa siguiente examen bueno entonces vamos a ver virtudes ¿ves? el examen son las virtudes acuérdate es una U la Suma Teológica ¿cómo volvemos a Dios? pero volvemos con las manos colmadas ¿no? ¿cómo volvemos a Dios? pues volvemos por las virtudes y ese es un examen interesante uno tiene que preguntarse un poco conecta con la homilía de hoy por la mañana ¿no? uno tiene que preguntarse a ver yo tengo fe pero ¿en qué se nota la fe? ¿en qué se nota la esperanza? por ejemplo una persona que vive aburrida es muy difícil creer que tiene esperanza ¿en qué se nota la caridad? y las otras virtudes ¿era una persona justa? ¿era una persona prudente? ¿en qué se nota la fortaleza? porque las virtudes humanas o cardinales son prudencia justicia fortaleza y templanza ¿en qué se le nota que era una persona templada o sea temperada o sea con autodominio ¿en qué se le nota? pues la verdad no se le notaba entonces mal vamos mal vamos no si se le nota que era una persona temperada tenía gran dominio de sí mismo ¿qué bien? ¿en qué se le nota que era una persona justa? sus opiniones eran equilibradas ponderadas donde era necesario denunciar algo que estaba mal lo hacía con las palabras justas cuando había que reconocer el bien lo hacía ah bueno entonces vamos bien persona justa ¿en qué se nota que era una persona prudente? ¿o en qué se nota que era una persona imprudente? porque la imprudencia también se nota no la verdad es que si era una persona imprudente este era un sacerdote pero su manera de expresarse muchas veces causaba extrañeza escándalo en la gente era era muy mal hablado no era prudente no era prudente en sus palabras vamos mal o si era prudente la iglesia examina las virtudes exitus et reditus hay que volver hacia Dios pero volver con las manos llenas entonces viene todo el estudio de la virtud pero la gracia auxilio indispensable para poder volver a Dios ¿cómo nos ha venido? ah la gracia nos ha venido por Cristo de hecho lo dice ¿no? el evangelio de Juan bellísimamente la ley nos fue dada por Moisés la gracia y la verdad nos han venido por Cristo entonces miremos a Cristo esa es la tercera parte y cómo llega todo ese bien de Cristo a nosotros pues fundamentalmente a través de los sacramentos entonces vamos a estudiar los sacramentos y después de los sacramentos ¿qué más tenemos que estudiar? las postrimerías tenemos que hablar de cómo es el cielo que ya será la llegada cómo es el infierno que es la pérdida definitiva pero esa parte no la escribió Tomás esa es la estructura básica de la Suma Teológica mi trabajo ¿cuál es? que ustedes amen la Suma Teológica que se destraumaticen si estaban traumatizadas que se acerquen que no tengan temor utilicen mucho las introducciones los comentarios ha habido grandes comentadores los comentadores más famosos son Tomás de Vío Cayetano y Juan de Santo Tomás son los comentadores más conocidos pero debo decir que ambos son dificilísimos dificilísimos entonces acercarnos así a Tomás acercarnos a la Suma en nuestra siguiente clase vamos a comentar sobre aportes de Santo Tomás ¿qué hace él con esta filosofía de Aristóteles? ¿cuáles son las novedades que él trae? es importante también darnos cuenta que Tomás tiene también una vertiente mística muy profunda que se le nota por ejemplo en este tema de los ángeles y que conecta bastante con un autor que hoy sabemos que es el pseudo Dionisio bueno ya hablaremos con la bondad de Dios de esos aportes de Tomás no solamente en la Suma sino también en otros lugares gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la Biblia y al Espíritu Santo siempre para los siglos y para los siglos pues sí gracias 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 gracias